Viendo que soy tendencia nacional Marlene, pásame el perico, vale, que soy tendencia nacional Necesito hacer un video para el Instagram, que malandro Ahora, 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 que será que digo Será que digo una palabra así que me humillaron, que me jodieron Que me echaron vaina, no, no, eso suena muy malandro Y entonces si algo, algo que la gente no entienda Para que mis seguidores, los poquitos, me hagan caso Como siempre tratando de vilipendiar mi nombre Desde que tomé la decisión firme y absoluta De apoyar a este gobierno bolivariano Es que yo decidí firme y absolutamente Y plena, como la luna llena De apoyar esta revolución, revolucionaria Entonces ustedes se pican porque entonces les robó los reales Pero entonces así, coño, pero quédese tranquilo Yo me robo sus reales y yo los disfruto Al menos sus reales están yendo para algo, ¿no? La dirigencia de oposición, Primera Justicia, Voluntad Popular Lilian Tintori, Freddy Guevara, Julio Borges, Enrique Capriles Freddy Guevara, Lilian Tintori, Donald Trump, el presidente de Norcorea El presidente de Corea del Sur, el presidente de China El presidente de Alemania Todos ellos han intentado manipularme Y tratado de venderme Sus productos tan bonitos, sus iPads Que coño, son del carajo Pero, pero no, yo no me voy a dejar manipular por ellos Yo voy a comprar el iPad en Estados Unidos Que sale más barato y son mejor calidad Tratando de usar los muertos de hermanos y hermanas venezolanas como bandera política para tumbar Ellos han intentado manipularme y manipular a mi familia Mostrándonos las colas Mostrándonos las protestas Mostrándonos la vaina como es Pero es que no No vamos a creer en eso Porque eso es paja del imperio Del imperio al que yo le compro los iPads Le compro los pasajes de avión Este es un imperio que no sirve para nada Que manipula Que jode Que hace todo malo para nosotros El pueblo revolucionario Que nada más tranquilamente nos robamos los reales del petróleo Pero tranquilo, pero ves, no estamos haciendo daño a nadie Ustedes se están quejando sin razón Dar un golpe de Estado, ese es su único interés Y satanizar al gobierno nacional Han tratado de doblegarme, amenazarme A mí y a mi familia Amo a este país maravilloso Y me entristece Que muera un hermano o una hermana venezolana Que Dios los perdone Que reflexionen Y que retomen el camino del diálogo Y de la paz No me van a amenazar a mí y a mi familia Porque es que a mí no me importa Que ustedes desde una manipulación psicológica, mental En los comentarios del Instagram Y del Facebook Y del Twitter Nos agredan verbalmente Porque nosotros no creemos en eso Nosotros somos revolucionarios pacíficos Nada más compramos los iPads por Amazon Y los compramos los pasajes para Islandia Pero tranquilos, ves, ves No le hacemos daño a nadie Y de la gente